Voy pa' allá Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva O aunque se hunde la tierra Pórtame Yo llegaré y la besaré Aunque peleen con cualquiera Hoy va a temblar la tierra Algo grande va a pasar Por el amor de esa morena Estoy decidido a pelear El lengua misma está cuarta Por si alguien quiere inventar Si hay un guapo que se meta Él le va a ir muy mal Mami Le impidiera en tu familia Voy pa' allá, aunque haya candela Porque sé que tú me quieres más Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Mami Mami Me abre la ventana Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío si la ve Que voy pa' allá De la mami De la mami de mis abelita Que voy pa' allá Tiene el coco que a mí me domina Que voy pa' allá Que voy pa' allá Mi santo Ya, 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 ya Tu estás bien ahí Si, para' que se te quite Vamos, eh Que me pueda con ella Va' allá Ja, ja, ja Y desde el medio Oíme, y aquí a las estrellas Pórtame